El día 4 de enero que hicimos las predicciones en el club de periodistas aquí en la Ciudad de México Algunos de los periodistas que estaban ahí me preguntaron que iba a pasar con el programa de Don Francisco Y le mis cartas y simple y sencillamente decía que esto se acababa Y me preguntaron que si era Don Francisco el que renunciaba Les dije yo que no, porque él es un asiduo, es un adicto al trabajo No sé qué va a hacer después de esto Tiene muchísimo dinero como para no volver a trabajar nunca en su vida Pero no va a poder estar quieto ni un segundo, no sé qué va a hacer Sin embargo para lo que es ya Univision se volvió un programa muy caro Desgraciadamente tiene muchos enemigos Desgraciadamente él ya es el único que hace publicidad para el mismo ahí Todo lo que viene en el programa y esto ya no es costeable bajo ninguna manera Dije que se terminó este año y pues sí Está anunciado oficialmente que ahora en septiembre termina Don Francisco Toda una época extraordinaria de la TV Pero bueno, todo lo que empieza, tiene que terminar Cumplida la predicción